El patrocinador El patrocinador El patrocinador ¿De verdad? Eso es que no estáis atentos a vuestro alcaldeón Mirad ¿Todo esto no os parece ya algo mágico? Apretad fuerte la mano de vuestro acompañante Y escuchad este cuento Que como todas las buenas historias de Navidad Comienza así Subtítulos en ALL Había un intercente niño que vivía junto al mar, conunciándose al ritmo de las olas. La caricia de la risa le provocaba una carcajada contagiosa. Quería rozar la luna en su baile, pero no contaba con nadie que le empujara. Sus padres estaban demasiado atareados y distraídos, siempre ausentes. El alumbrado de las calles le trajo la noticia de que la Navidad se aproximaba. Pero la sonrisa de la niña se desdibujaba entre las sombras, cada vez más triste y sola. Caminando con mucha prisa, iban y venían apagándose a la luz de las pantallas. La niña reparó en sus propios pies. Tan concentrada estaba en sus preocupaciones que a punto estuvo de aplastar a un cinto gusano. Tienes que tener más cuidado por donde te arrastras, gusanito. Poca gente mira el suelo que pisa. Le susurró tomándolo sobre la palma de la mano. No te asustes, yo te cuidaré. La niña dio refugio a su abandonado amigo. Le construyó un hogar con una vieja caja de zapatos. A escondidas lo alimentó y volcó en él todo el mimo que ella esperaba de los ajetreados mayores. La noche de reyes, un resplandor le despertó. Temió espantar al rey Melchor y, encima, quedarse sin regalos. Deslumbrada, no le quedó más remedio que abrir los ojos. Envuelto en un torbellino de color, el gusano se transformaba en una mariposa que alzaba el huevo con delicadeza. Si te hubiera salvado, no podría desplegar mis alas. Y le agradeció. La niña no observó la escena deslumbrada por la luz que brotaba de su propio corazón. Aunque solo sea una chispa, todos brillamos por mucho que lo olvidemos. Le recordó la mariposa, alejándose hacia la luna. Emocionada, la niña corrió a despertar con un enorme abrazo a sus padres y les contó su pequeño gran milagro de Navidad. A partir de ese día, la familia vivió iluminada por el cariño, cuya batería ya nunca se agotó. La gente vivió la alta y quien creció la música. El mayor animal es una espacón de yogurt en protección. Hay muchas veces. La gente vivió los ángeles en la casa. Los ángeles en la casa, el micro. Los ángeles, los ángeles en la casa. Los ángeles en la casa. Las ángeles, los ángeles en la casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!